A todos De la mañana De la mañana De la mañana La vida aún Piensas que por eso Te olvide de mí Yo te coloco Por el cielo Y la gloria Te acordé de ti Porque tromé con ti Tanto es como esperados Que llegara Y no quises Cuentar en el centro Y cada uno primero Se me ocurrió Solo hay que El sueño De la mañana De la mañana De la mañana El sueño Y Mis sexualos No sé de quién De la好像 Con la vida Es que no Te citation No sé de qué De eso Con él Al dioxide Para ti En su fin Descambi Due Y por qué llegué hasta ahora piensas que no haré su humildad No te juro por eso, pero que ya volviera, no me acuerdería de ti No te juro por eso, pero que ya volviera, no me acuerdería de ti No te juro por eso, pero que ya volviera, no me acuerdería de ti No te juro por eso, pero que ya volviera, no me acuerdería de ti